Hoy se sabe que Tiger Woods no estaba borracho ni había tomado medicamentos cuando se accidentó en su camioneta el pasado 23 de febrero en un bulevar de Los Ángeles, California, pero hay un elemento clave que podría revelar la verdadera causa de la tremenda volcadura del vehículo en el que viajaba el golfista. ¿De qué se trata? Nada menos que de la caja negra del automóvil que puede aportar datos concretos para la investigación en curso y así determinar qué fue lo que pasó aquel fatídico día que dejó a Tiger Woods con dos fracturas en la pierna derecha y un tobillo roto. De acuerdo con el diario The Zonan, la policía de Los Ángeles ejecutó una orden judicial para revisar la caja negra de la Sub Genesis GB80 con valor de 50 mil dólares, lo que sugiere que la velocidad pudo haber sido el principal factor que provocó que la camioneta impactara contra un letrero y un árbol para después volcarse varias veces hasta detenerse en unos arbustos a un costado de la autopista. Un experto forense sugirió que Woods pudo haberse quedado dormido al volante, pero todo será evaluado con la caja negra. Por lo pronto, el cinco veces campeón del torneo Masters, quien ya se había alejado de los campos de juego por una lesión en la espalda, no enfrentará cargos criminales, tal como lo confirmó el alguacil del condado de Los Ángeles, Alex Villanueva, quien dejó en claro que un accidente no es un delito.